La historia medio se encamina así, son familiares míos, un hermano de mi abuelo, Cirilo Medel, llegó a Filipina, ahí formó una más que numerosa familia, y un primo segundo mío, sería, estaba viviendo en Wales, en Inglaterra, estaba solo él, su mujer y su niña, y el resto de la familia distribuida por todo el mundo, obviamente, muchas en Filipina. Ellos que están, estamos hablando de Johnny Junior Medel, que tiene 38 años, su mujer Leilén, de 40 años, y ambos tienen una hija de 12 años que nació sordo-muda. Leilén, la esposa de Johnny, era enfermera, y hace aproximadamente 20 días, más o menos, contrajo el COVID, y hace una semana, después de estar dos días, creo que fueron dos o tres días, en terapia intensiva, con respirador, antes estuvo Johnny, entró al hospital, dos días antes, también en situación crítica, y al cabo de dos o tres días, ella falleció. Quiere decir que quedaron los dos casi al mismo tiempo internados, con asistencia respiratoria, y los dos, con un coma inducido. Yo estuve hablando con Johnny dos días o tres días antes de entrar en esta situación al hospital, y él ya tenía síntomas como dolor de cabeza, un fuerte dolor en el pecho, y tenía dolores musculares, y mucha temperatura, una hipertermia bastante severa, y imaginate la situación de colapso que tendrán los hospitales en el Reino Unido, que un individuo con 38 años y con fiebre alta, no le daban permiso a hospitalizarse, hasta que llegó a un punto crítico, y ahí bueno, lo hospitalizaron, y directamente en menos de 24 horas ya estaba en cuidado intensivo, y en menos de 48 horas con respirador artificial. 48 horas posteriores, la internan a su mujer, que fallece a los dos días o tres de estar internada, y su hijita, Carminia, que es sordomura de nacimiento, quedó a cuidado de servicios sociales, que tienen ahí en Guales, donde vive, hasta el día de hoy, ¿no? Está ella con cuidado de estos servicios sociales, y mi primo sigue todavía después de ya 10 días internado en situación crítica. Con alguna, en los últimos dos días, tres días, hice alguna mejoría, pero, digamos, la mejoría no es que no tenga más ni respirador ni nada, no sé bien qué parámetros tomarán para decir mejoría, pero es situación crítica. Claro, qué situación de familia, ¿no? La situación que se vive allí y que no te da tiempo, que en dos o tres días que no tenés lugar, y todo eso, bueno, eso es lo que queríamos, bueno, marcar también de cómo se vive en otros lugares, porque estamos hablando de Inglaterra, ¿no? O sea, no estamos... Imagínate que en cuatro días pasaron de estar los tres en familia, en su casa, con síntomas, como si fuese una gripe. Sí. En tres, cuatro días pasaron a estar los dos en cuidado intensivo y la nena sola. Una situación... Ella, la mujer, era enfermera, que ahí debe haber contraído ella primero el virus. Sí. Y el que primero tuvo síntomas fue él. Claro. Mirá vos, ¿no? Por estar cuidando de otros de la salud, ¿sí? Sí, exactamente. Y todo esto, quien me mantiene informado de lo que está pasando, porque llama al hospital diariamente, es la hermana de él, que justamente está viviendo en Nueva York, otro de los puntos críticos. Así que lo más cercano que tiene es su hermana en Nueva York y el resto de la familia en Filipinas. Claro. Estamos hablando de puntos totalmente distantes, ¿no? Sí, más que no se pueden mover, más que preguntar vía telefónica, no se puede hacer nada. Esa es la macana que uno no puede asistir. Y por más que puedan dejarlos viajar, tampoco lo podría ver al hermano ni podría acercarse. Así que es difícil la situación familiar, ¿no? Totalmente, en absoluto. Sus padres están en Filipinas y también, nada, cuando estuvo internado, también ella, en estado crítico, todo desde la distancia, digamos. Claro. Y como dicen en la televisión justamente, me contaba ella, su hermana, que todo pasa por ser un número. O sea, cada paciente, cada individuo es un número. Sí. Le registra un número como si fuese en una unidad carcelaria, y el paciente es un número, y se habla de mejoría y no mejoría del número, y nada más. Y ese número puede que de un día al otro no exista más, y ni se sepa cuál fue su destino, ¿no? Exactamente. Pasa a ser netamente un número, cada persona.